It is show time. Hoy no más, esto es lo que yo les digo siempre. Hay canciones que se tocan en el momento preciso, no antes y no después. Los García dice... En la voz de Joey García, hermanito. Estas hereduras, tu último esfuerzo, no valga la pena. Oí los buenos recuerdos, se caen por las escaleras. Y tras varios tequilas, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y que se oiga ese grito, raza. Y aunque tengas otro, y te quiera mucho, vivirás pensando, pensando. Ya puedo sonreír sin que me duela el alma. Ya se acabó el dolor, ya se olvidó tu amor, ya recobré la calma. Cuando vuelva a ver tu maquillaje, el carmín de tus labios, sellado en un papel. No puedo ni por nada, aceptar que me olvidaste. Y vivo en los recuerdos, como si hoy fuera ayer. Ahí viene el pintor otra vez. Ahorita vienen los homens, igual sé que. Y el fuego de tu piel, encadenar con mis caricias. Y vuelvo a vivir las noches de amor. Y aquella obsesión, como me loco cada noche. Y los uniformes para la escuela. Que quiero decirte al oído, que tú eres la mujer. La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser. Que quiero decirte al oído, que tú eres la mujer. La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser. La mujer que ha robado mi calma y todo mi ser. Esta noche, nena, te llevaré a bailar. ¡Al nuevo Fargo! Cuando estemos, los dos hayan listado. Esta cumbia sí se las bailo. Y miren tu vestido, todos van a gritar. ¡Eso! Es suficiente amor con tus ojos que ahora están alumbrando mi vida. ¡Eso! No sé si un día sabrás lo hermosa que estás. No hay riquezas que valen más. A mí también, a Tomazatino. Esos son bailes, raza. Son pedacitos. ¡Vájale, bojito! ¡Qué grupazo en esos tiempos! A ver, compadre, ¿cómo le toca a usted? La acordeón a su señora, compadre. ¡Eso, compadre! ¡You got it, compadre! ¡You got it, take it away! Diles que te quiero, diles que te quiero Diles que te adoro con el corazón Diles que me muero, diles que me muero Si por un instante me falta tu amor No pasa un minuto, no pasa un minuto En que yo no esté pensando en tu querer Diles que eres mía, diles que eres mía Diles que te adoro con el corazón ¡No, no, no! ¡Es usted! ¡Dame o sí!